El sábado fueron hallados los cuerpos sin vida y con huellas de violencia de los menores de nueve y seis años de edad, estos pequeñitos que fueron encontrados a un costado de la carretera que comunica a Juchitán de Zaragoza con el Espinal, allá en el Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con las primeras investigaciones, los pequeños respondieron a los nombres de Perla y Daniel, quienes tenían su domicilio en la colonia Fidel Peña de Juchitán de Zaragoza. La Vicefiscalía Regional del Istmo, dependiente de la Fiscalía General del Estado, estableció que fueron asesinados entre la noche del viernes y la madrugada del pasado sábado y que sus cuerpos fueron tirados a un costado de la carretera. Ambos vendían productos en la vía pública, no tenían reporte de desaparición y murieron por asfixia. Esto es lo que señalan las primeras indagatorias. El Instituto de Servicios Periciales realizó por su parte estudios científicos que permiten establecer, además que las víctimas tenían entre dos y cuatro horas de haber fallecido, a partir de la hora del hallazgo de los cuerpos realizado, como ya le comentaba, el pasado sábado alrededor de las 7.05 de la mañana. Trascendió que una persona fue detenida y es interrogada por la Fiscalía General del Estado tras el probable homicidio de los dos menores de edad. El presunto responsable aún no ha sido identificado, pero podría tratarse de Wilber a padre de los dos menores. En tanto, la madre de los pequeños, que habían desaparecido desde al menos tres días antes, pero lo cual no había sido reportado, al parecer los abandonó desde hace tiempo. Perla y Daniel, que son los nombres de estos pequeñitos, fueron sepultados ayer domingo en el panteón Domingo de Ramos, ubicado en la segunda sección de Juchitán de Zaragoza, allá en el Istmo de Tehuantepec. Acompañados de familiares, amigos, vecinos y compañeros de la escuela, los pequeños fueron despedidos en medio de reclamos de justicia. ¡Este caminito! ¡Este caminito! ¡Este caminito! ¡No me cansará! 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 ¡Cuál que saludable! vamos a estar y acompañando a Wilber y Perla a su santo lugar un fuerte aplauso para ellos a todos al infinito y más al infinito y más un fuerte aplauso para ellos otra vez justicia 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 familiares recibieron los cuerpos de los menores la tarde del sábado y posteriormente fueron llevados a su vivienda en la calle Demetrio López de la colonia Fidel Peña Hernández de Juchitán en donde fueron velados de ahí salieron en cortejo fúnebre hacia el panteón Domingo de Ramos pero antes hicieron una escala en el parque Héroes Juchitecos ahí sus compañeros de escuela le rindieron un homenaje y los despidieron con aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!